En principio le pregunto, ¿quiénes son los migrantes que están varados y de dónde provienen y hacia dónde se dirigen? Son aproximadamente 200, la información es bastante confusa. No olvide usted que la gran nación venezolana alcanzó los 7 millones, 100 mil personas, de las cuales 1 millón 500 mil están en el Perú, 7 millones 700 mil en Colombia, 500 mil en Chile y unos 460 mil en el Ecuador. De tal manera que este es un pequeño problema, de un gran problema que hasta el día de hoy no se resuelve. Y no se resuelve porque no hay coordinación entre los ministerios de relaciones exteriores, la dirección de migración de los países correspondientes y naturalmente órganos especializados como ACNUR. Este es un hecho lamentable que muestra negligencia y descoordinación diplomática entre dos países fronterizos como Perú y Chile, que tienen atrapado en la línea de frontera se estiman a unos 200 a 250 personas donde hay mujeres embarazadas, niños, ancianos, que no pueden entrar a Chile pero tampoco pueden entrar a Perú, están en la tierra de nadie. Entonces acá lo que se requiere es una gran coordinación, una mesa de diálogo no solo entre Chile y el Perú, sino también entre Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Y naturalmente la participación de Venezuela que ya debió haber enviado aviones tanto a Tacna como Arica para que se puedan retirar sus ciudadanos. Yo quiero recordarle que salieron de Venezuela víctimas de una crisis terrible, pero que debo recordar también que el actual mandacario, el señor Maduro, ofreció el famoso plan Retorno a la Patria, que significa darle todas las facilidades a sus compatriotas para que regresen a su país. Esto hasta el momento no ha ocurrido, no hemos escuchado ni por asomo la voz de Maduro. Bueno, el ministro del Interior peruano aseguró que ambos países trabajan en establecer un corredor humanitario, pero es para solucionar la situación. ¿Es esa la respuesta adecuada si tenemos en cuenta que el tránsito de migrantes por esa zona es algo habitual? Mire, yo no entiendo que es un corredor humanitario, porque hay gente que ha propuesto inclusive que ese corredor signifique trasladarlos desde Tacna hasta Tumbes, y de Tumbes al Ecuador, lo cual me parece realmente, no quiero calificarlo porque de Tacna a Tumbes son 2.450 kilómetros. Usted se imagina docenas de Omibuses trasladando a esa gente, donde hay niños, mujeres embarazadas, enfermos, ¿no?, acompañados de patrullas motorizadas de la policía o del ejército, y de ahí, cuando terminen de recorrer esos 2.450 kilómetros, tendrán que seguir otro tramo enorme hacia el Ecuador y de ahí hacia Venezuela, ¿no? Entonces es una, digamos, una irrealidad. Yo lo que creo es que ya ha llegado la hora que concedan las cancillerías, se sientan que comprendan que este es un problema humanitario de alto nivel, y que más allá de este incidente, más allá de este incidente, encuentren una respuesta global al problema migratorio, porque siguen saliendo, de acuerdo a los reportes de Naciones Unidas, más o menos entre 1.000 y 1.200 venezolanos siguen saliendo de su país. O sea, que eso no termina. Es la crisis más severa por la cual ha atravesado América Latina, y evidentemente las consecuencias las están pagando los migrantes y todos nuestros países.